Me mira, me quiere, me quiere, me besa, mi morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana dulce y madurita Que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso Y chupa que chupa que es más sabroso Y dale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Que me está pidiendo besa, que besa la condenada